Hola y bienvenido al top 10 películas de romance del 2021 que te podrían gustar, parte 2. Empezamos en el puesto 10 con It's Tech Street, donde cuando Chris, el chico más guay de la escuela, descubre que Roxy ve a través de su popularidad y su buena apariencia, alista a CJ para que le haga un catfish inverso, dejándole tomar el control de sus cuentas de redes sociales, para añadir sustancia a su estilo. El puesto 9 nos lleva a The Bakerson, donde la pasión de Matt transforma a su pan de insípido a brillante, pero cuando su pan pierde su magia, los habitantes de la isla entran en pánico y acuden a Annie, la amiga de la infancia y verdadero amor de Matt, en busca de ayuda. Llegamos al puesto 8, Ancaji, Cajanilla, donde con el bullicio de la gran ciudad como telón de fondo, varias almas solitarias encuentran sorprendentes puntos de conexión en 3 historias de amor, pérdida y deseo. Proseguimos con el puesto 7 con Ter Something About Mario, donde Mario decide contar a su familia la verdad sobre sí mismo, pero cuando por fin está preparado para revelarla, su hermano mayor, Vicente, arruina sus planes. En el lugar número 6 tenemos a El Poder del Perro, donde los acaudalados hermanos Pil y George Burbank son las dos caras de la misma moneda. Pil es elegante y cruel, mientras George es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Pil lleva a cabo una guerra sádica e implacable, usando a su afeminado hijo Peter como peón. El puesto 5 nos lleva a Poliamor para principiantes, donde Satur y Tina son un matrimonio en el que ella aporta el dinero y él se ocupa de la casa y el niño. El problema es que el niño, Manu, tiene ya 28 años y es un mediocre youtuber. Satur convertirá a su hijo en el Ranger del Amor, un exitoso youtuber enmascarado defensor del amor romántico que se enamora perdidamente de Amanda. Lo que Manu no sabe es que Amanda es Poliamorosa y tiene relaciones con Marta y Esteban. Llegamos al puesto 4, Sweet Carolina, donde la ejecutiva de Marketing Yossi regresa a casa cuando se convierte en la guardiana inesperada de su sobrina y sobrino. Mientras está allí, se vuelve a conectar con Cooper, su novio de la escuela secundaria. Ahora en el puesto 3, tenemos a New Year's Blues, donde esta película cuenta los giros de la vida de cuatro amantes que deben superar cada uno de ellos diferentes miedos y problemas al enfrentarse al comienzo de un nuevo año. Las cuatro parejas son Hee, Ho, Yoo Jung, Jae Hyun, Jin Na, Jong Chang y Yao Lin, y también Rai Wan y Oh Wol. Continuamos con el segundo lugar del top, Bahía de Invierno, donde, aunque habitan la misma ciudad, Elizabeth y Jong Jong viven a años luz, separados económica, social y culturalmente. Eso es hasta el día en que empiezan en la misma clase del instituto. Terminamos en el puesto 1 con Savin' Paradise, donde, inspirado en hechos reales, la historia sigue a un despiadado saltante corporativo, que se ve obligado a regresar a sus raíces de pueblo pequeño, después de heredar la fábrica de lápices de su padre, casi en bancarrota. Suscríbete para más tops de películas, tops rápidos, tops sin spoilers, tops buenardos. En este canal encontrarás gameplays, información general y tops. Echa un vistazo y suscríbete. Romantiquero.